Muy buenos a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Amigos, no lo puedo creer una vez más, estoy en un lugar que lo he reaccionado muchísimo, un lugar con mucha historia como la Universidad de Concepción. Además, hoy este video va a estar muy, pero muy espectacular porque lo he contado un montón de veces que a mí me gusta hacer los recorridos con un guía, y bueno, hoy voy a tener un guía que me va a contar parte de la historia de esta universidad, así que estoy muy contento por eso. Además, estoy medio malo de la garganta, así que sepan entender, la estoy pasando bomba, ayer estuvimos en la fiesta de la chilenidad, entonces ustedes imagínense cómo estoy pasando. Pero nada, creo que me acompañen en este recorrido de mucha historia y mucha información que no es tan común que lo veamos dentro de YouTube, así que los invito a que se suscriban, que dejen un buen me gusta y obviamente comenten qué les va apareciendo el video porque esto no tiene desperdicio, acompáñenme gente. Bueno, llegando acá me estoy encontrando con Cristian, ¿cómo estás Cristian? Es estudiante de la universidad y además, ya es como mi hermano, vamos a decirle. Estuvimos haciendo intercambio de mucha información de esta universidad que la verdad que es espectacular. Creo que nos cuentes un poco de todo lo que hay. Acá hay un dato curioso ya a la entrada. Sí, bueno, me llamo Cristian, soy estudiante de Ingeniería Civil Química, de cuarto año, de acá de la Universidad de Concepción. Desde chico he sido fan de la universidad. Primero escogí universidad antes que carrera, siempre digo eso. ¿Y por qué? Porque la universidad es súper importante para los pequitas, para la comunidad, ya que si uno busca, por ejemplo, Concepción, Chile, dentro de las primeras imágenes, va a salir probablemente esta panorámica o el campanil que es edificio alto. Exactamente. Me contabas también que cuando vamos entrando acá, hay como un escudo que tiene algo peculiar para los estudiantes. Sí, precisamente. Bueno, la universidad se funda en 1919, ya este año cumplimos 105 años de historia, y el campo se adquiere ya en la década del 40. Ya antiguamente, la calle, que es esta calle de acá, que se llama Janiqueo, pasaba de largo hasta las escaleras que se ven allá, que se le dice foro. Las escaleras se le llaman foro. Foro, sí. Bueno, posterior a esto, se adquieren los terrenos de la universidad, y la universidad siempre tiene en consideración que sea un ambiente seguro para los estudiantes. Claro. Es por eso que después, ya como un par de años después, se compra la calle, se cierra y se pone el escudo. Ah. El escudo antiguamente era de arcilla, ¿ya? Ahora es pintura. Ahora no, ahora es de como cerámica. Ah, cerámica es. Ya, pero sus orígenes eran de arcilla, y para que, como la arcilla es más frágil, ¿cierto?, y camina tanta gente por acá, se acaban bien a las 8 de la mañana, son miles de estudiantes los que pasan por aquí, es que los mismos auxiliares hacen correr el mito de que no hay que pisar el escudo porque va a ser algo malo. Más que nada para cuidarlo, pero se tomó ya como una... Claro, y aquí el mito, entonces, para que no lo vayan a pisar, es que si uno lo pisa antes de entrar a la universidad, nunca va a entrar a la U. Y si uno lo pisa durante la universidad, nunca va a salir. Se ve que yo pisé algún escudo por allá en mi país que no termine nada. Claro, y ahí, por ejemplo, yo que ya tengo 22 años viviendo acá en Conce, jamás lo piso. Jamás, jamás, jamás. Y esto tiene el significado en sí, esto es como... No, este es el símbolo de la universidad, el escudo. Sí, y el símbolo que vendría a ser. Bueno, el simbolismo yo creo que acá no le pusieron mucho en mero, son más que nada hojas de laurel, o de olivo si no me equivoco. Bueno, la antorcha que representa un poco como lo que es el espíritu, porque igual el lema de la universidad es por el desarrollo libre del espíritu. Esto es súper importante, ya que en ese sentido es como súper democrática la universidad. Y Arreba, bueno, Arreba ya lo vimos en... Pero esto es lo que tiene más historia. Lo de Arreba es lo que tiene más historia. Sí, el friso, esto recibe el nombre de friso. Bueno, friso es como se le llaman, hasta es como pinturas en piedra, se podría decir. Y acá lo que tenemos, se lo pueden enfocar por allá para que lo vean, es acá tenemos el lema de la universidad, se podría decir. Tenemos sentada en el trono de piedra a la universidad misma, a la universidad de Concepción, ¿ya? Igual hay súper importante que se representa como mujer, ya que acá estamos hablando de que esto fue hace 80 años. Y hace 80 años, ¿cierto? No se le daba tanta importancia a la equidad de género como se le da hoy en día. Y representar a la universidad como una mujer que está como ofreciendo su reconocimiento a todos estos hombres que están, fue súper importante para la época. Cada hombre podría ser tipo una carrera o... Claro, un área del conocimiento. Un área del conocimiento. Que es lo que te decía el otro día, de que lo bacán de acá de la UDEC es que todas las áreas del conocimiento están en un mismo lugar. En un lugar. Y no están aisladas unas de otras, como que sea lo interdisciplinario. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, a un hombre con un pilar, que representa como lo jurídico, está ahí el logo de medicina por allá, hay una escuadra también, una moneda, si no me equivoco. Y el último que es como un caballo. Ya, y ahí, bueno, toda esta área del conocimiento, todos estos conocimientos buscan el reconocimiento de la universidad y ya están siendo protegidos por una diosa y por un Pegaso. ¿Qué diosa podría ser? Una diosa grecorromana. ¿Cuál crees tú que puede ser? ¿Te manejas ahí? Ahí estoy cagado, ¿no? Bueno, la diosa es Atenea, porque Atenea es la diosa de la sabiduría. Entonces, Atenea, junto al Pegaso, defienden a las áreas del conocimiento de este hombre al desnudo que viene a representar la censura y la ignorancia. Entonces, en todo esto tenemos, es por el desarrollo libre del espíritu, básicamente, que es el lema de la universidad. Lo he visto un montón de videos, pero nunca había visto todo el significado que tiene. Sí, bueno, eso es súper lindo, porque en realidad ahora uno lo ve y ahí le da el tiro al significado. Claro, sí, sí, porque muchas veces te lo muestran, pero no te cuentan realmente la historia. Bueno, y ahí la universidad está con la corona de laureles, que es la que vemos aquí en el escudo. Tiene el escudo, ¡ah, claro! Bueno, y este arco, que es una de las súper importantes también, porque es de las primeras en su diseño, aparte de los arquitectos, también está una de las primeras arquitectas reconocidas a nivel nacional. ¿Cómo el nombre de la arquitecta? Está ahí en la plaquita, ahí lo podemos raizar. En Mundo, Budenberg y Gabriela González. Le hizo claro, ahí sale el año 1980, el 48, perdón, al 51. ¿Eso son de acá, de Concepción o de otro lugar? De la región. Tengo tenido que son de la región. Bueno, pero este arco, ahora se le conoce como Arco UD, que antiguamente se le conocía como Arco de Medicina, porque albergaba la carrera en Medicina. Ah, o sea que inició todo acá como carrera de Medicina. O sea, solo este arco, solo este arco, porque no es el edificio más antiguo, y Medicina tampoco es de las carreras iniciales de la universidad. ¿Cuál fue la carrera inicial? Las iniciales fueron Pedagogía en inglés, que era como Pedagogía en inglés, y Traducción, era como que hacían Química y Farmacia, que es el edificio que vemos ahí, Ingeniería Química, que es la que estudio yo, y Dentística, que actualmente se le conoce como Odontología. Bueno, pero Medicina crece en tamaño, Medicina acá en la universidad, es una de las más competitivas, a los estudiantes les cuesta mucho ingresar acá a la Universidad de Concepción, y se traslada del arco a la Facultad de Medicina, que ahora se encuentra ahí al frente. Ahí ahora... Esa es la Facultad de Medicina, y llama mucho la atención por el campo clínico. Acá las universidades todas tienen distintos campos clínicos, ya que son como los hospitales donde ellos van a hacer su internado, y acá en la UDEC tenemos el privilegio, se podría decir, de que la Facultad de Medicina está conectada directamente al Hospital Regional. El Hospital Regional, todos esos edificios que se ven allá y que están atrás de la Facultad, son el Hospital Regional, que es el hospital más grande acá en la región. ¡Wow! Entonces, que está todo súper conectado, no hay cómo perder. No, pues entonces, además, los estudiantes, por ejemplo, hay otras universidades, que sus campos clínicos son clínicas más pequeñas, donde no están todas las especialidades, en cambio, acá en la universidad, tienen este y el Hospital Higueras, que el hospital, el segundo hospital más grande de la región, que se encuentra en Talcahuano, para allá para donde fueron a ver el Huascar, eso es un privilegio gigantesco para los estudiantes, porque pueden ver todas las especialidades. Básicamente, cuando ellos entran ahí, o sea, que ellos hacen como su práctica, ¿no? Sí, ellos estudian hasta cuarto año, todo lo que es teórico, y ya en quinto año, empiezan los internados, y ahí los internados ya solamente irán al hospital, básicamente, y ahí se turnan entre el hospital regional y el hospital Higueras. ¿Cuánto dura una carrera de medicina? La carrera de medicina dura siete años, para ser médico general, y después de eso, son tres años, para sacar la especialidad. Uff, la carrera más larga que tenemos acá en Chile. ¿En Chile? Bueno, pero salen, bueno, médicos después de todo. Sí, pero pocos, siempre faltan médicos. Sí, y acá estamos entrando a la UDEC. Acá ya estamos dentro del campus universitario, y en la zona patrimonial del campus, se podría decir. Ah, acá, por ejemplo, mis papás están pisando el escudo, porque ellos ya, ya salieron de la universidad, entonces, bueno, mi tío y mis papás son ex alumnos de acá de la universidad. Ya, ya, ahora que estoy acá dentro, dice Avenida Enrique Molina. Sí, Enrique Molina es el primer rector de la universidad. Pero aquí te voy a contar más cuando estemos en el foro, que es como el corazón de acá de la UDEC. Bueno, acá ya vemos todos los edificios patrimoniales. Esto en 2016 se hizo patrimonio cultural, eso significa que ya no se puede intervenir, que no se le puede hacer, se tiene que conservar tal como está. Bueno, y como puedes ver, es un sábado y está lleno de gente, porque es parte de la comunidad, acá nosotros no vamos a ver ninguna reja que te impida la entrada al campus. Y allá atrás, bueno, lo vamos a ver ahora, pero allá atrás también hay otra cosa, que cuando hacía reacciones en la universidad, me llamaba mucho la atención el paro. Sí, el campanil, lamentablemente no se puede ingresar al campanil, ese no es abierto a la comunidad, pero ahí igual desde el foro lo vamos a poder ver mejor. Bueno, acá edificios importantes. Acá tenemos el departamento de anatomía, que es parte de la facultad de medicina, pero que en sus orígenes es el edificio conservado más antiguo del campus. El edificio, el primer edificio fue el que vemos allá, pero este edificio lo vamos a conocer después por dentro, porque ahora es la casa del arte, pero antiguamente era la facultad de dentística, y se quema para el terremoto del 60, que fue en Valdivia, mucho más al sur, pero el terremoto fue, creo que es el terremoto más grande que ha habido en el mundo, registrado en el mundo. Y fue tanto que la facultad de ser uso y quema, se conserva un poco de la fachada, pero se remodela completamente, entonces ya no es el edificio más antiguo, y el edificio más antiguo es anatomía. Lo que tiene característica de anatomía, que en sus orígenes, porque como la universidad tenía hasta, esto estaba tan arraigado con la ciudad en sí, era la morgue de Concepción. Todos los cuerpos, como donde estaba el servicio médico legal, antiguamente llegaban acá a la universidad. O sea, que ahí dentro conservan algo de eso. Sí, ahí adentro, por ejemplo, los estudiantes, que otra ventaja que tienen acá los estudiantes del área de la salud, ellos tienen esto, no me acuerdo cuál era el nombre en específico, pero estos espécimen como de cuerpos completos. También está el Museo de Anatomía, donde se encuentran diferentes como espécimen. Ahí es mucho más sensible, siempre recomendamos que hay que tener estómago para poder verlo. Y es uno de los cinco museos que tiene para la comunidad la universidad. Ya está el Museo de Anatomía. Está el Museo de Artes, que ese es abierto, liberado, gratis. Este tiene un costo de 500 pesos por persona, que es como medio dólar. Sí, sí, o sea, realmente vale la pena. Sí. O sea, tiene que tener estómago, pero vale la pena conocerlo. Sí, igual es pequeño, es una sala, pero como es abierto. Después está el Museo de Zoología, que igual ahí te voy a hablar un poco más adelante. Ya. Y los museos que ya no son tan accesibles, porque hay que pedir horas, son el de geografía, el de geología, perdón, y el de antropología. Ya, y un dato para la gente que le interesa conocer la universidad, que viene a conocer Concepción y le interesa conocer acá. ¿Se puede tener una visita guiada? O sea, ¿se puede tramitar o algo? No, lamentablemente, a menos que no venga como por una delegación académica y que alguien dentro de la universidad, no sé, tú tengas un contacto dentro de la U que te pida la visita guiada. No, porque nosotros solamente hacemos las visitas para estudiantes. Para estudiantes. Ok, soy un estudiante en este momento. Claro. Bueno, acá te estoy haciendo la visita extraoficial de como... Porque eres conocido. Acá me dice Cristian que hay una planta súper curiosa. La puya. La puya sería para nosotros. Sí, es una flor nativa de acá de Chile y tiene la característica que florece cada cinco años. Esta flor de un color azul súper llamativo. Esa, de hecho, creo que ahí tiene una flor. O sea, va a salir una flor. ¿Se puede pisar acá, no? Sí. ¿Me entiendes? Es esta, esta. Ah, más perdió que yo. Sí. ¿Esto? Sí, esta es la puya. ¿Esto da una flor? Sí, que creo que está preparándose aquí para salir. Y florece cada cuatro años. Entonces tiene la... Como que la idea es verla solamente una vez dentro de la universidad. Mirá que la he visto un montón de veces pero jamás la he visto florecer. Sí, es que... Bueno, hay distintas puyas. Hay unas que florecen, por ejemplo, si van a la desembocadura. Igual es un lugar que recomiendo acá en Conce. Ahí tienen unas puyas amarillas que esas sí florecen todos los años. Pero esta puya, por ese color que tiene, florece menos. Igual ahora... Claro, es un azul bien lindo. No, debería estar floreciendo porque floreció hace como dos años. Entonces igual creemos que un poco como por el calentamiento global acá en los veranos, los años que han estado más tibios que está... que ya está como sacando flores más seguidas. Más seguidas, claro. Fue un tremendo dato ese porque no lo... O sea, no siquiera sabía que daba flores. Y este es un punto súper entretenido. Aquí dentro de estos dos edificios. Ya, ahí tenemos la facultad de farmacia. Y esta es la de ciencias naturales y oceanografías. A ver, aquí como si tú los ves así a la rápida. ¿Qué me puedes decir de los dos edificios? Que ahí hacen remedio. No, pero por fuera. Solamente en la arquitectura. Si los ves, ambos. Que uno es blanco, podría decir. No, pero... Sí, pero... Yo sé, uno es blanco y el otro es como... Sí, pero es que son muy parecidos. Sí, son parecidos. Los pelares negros. Bueno, por eso que reciben el nombre de edificios gemelos. Ah. Ya, los edificios gemelos son de los primeros que se abren acá en la universidad también. Son parte del patrimonio. Son de distintos arquitectos. Pero que se pusieron de acuerdo para hacerles unas fachadas similares. Pero por dentro son distintos. Ya, la mayor diferencia es que, por ejemplo, el de acá tiene una escalera común y corriente. Y el de acá tiene una escalera en caracol. Como que tienen... Porque están pensadas para distintas disciplinas. Disciplinas, claro. Bueno, y antiguamente, ¿te acuerdas qué pasaba por acá? La calle. La calle, que es la calle que se encuentra allá, que es janequeo. Llegaba de largo hasta acá hasta las escaleras. Y doblaba allá hacia el izquierdo. Bueno, la cosa es que estas facultades se tenían que muchas veces intercambiar químicos. Muchas veces volar, diles o peligrosos como para la humanidad. Para el humano, ¿cierto? Entonces, para evitar tener que pasarlos por arriba y entre medio de los autos y evitar un accidente, se crea un túnel aquí que conecta ambas facultades. O sea, que por debajo de esto hay un túnel. Sí, justo ahí hay un túnel. Es el único túnel confirmado que hay acá en la Duna. Siempre la universidad al tener ya tantos años siempre da para mitos. Por ejemplo, siempre dicen que todas estas estatuas blancas que están alrededor, ninguna se mira con la otra. Entonces, dicen que ya no la gira y como que ahí genera como un ángulo en específico, como que se abre un túnel del Campanil hasta la plaza. Pero eso es un mito. Es un mito, no más. Sí. Ahí veo un esqueleto. ¿De qué es? Sí, ese es... Bueno, como te comentaba, uno de los museos es el Museo de Zoología. El Museo de Zoología se encuentra acá dentro de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas y parte del museo es este esqueleto de una ballena, específicamente un ballenato, ¿cierto? Es una ballena juvenil y es la última ballena que se casó acá en el Golfo de la zona. Y antes acá en Chile se cazaban ballenas. Se cazaban más. Y se llega al acuerdo, ¿cierto? De no... Por ahí por el 1900, 1930, de ya no cazar más ballenas. Y la última ballena que se caza, ¿cierto? Es esta ballena juvenil y uno de los académicos de acá de la Facultad de Ciencias Naturales. Él va donde estos marinos y les dice un poco enojado porque, bueno, él estaba armando su colección de espécimes de flora y fauna y les pide si les pueden dar el esqueleto. Muchas veces la gente cree que el esqueleto es falso porque tiene como ese color muy blanco. Sí. Pero es principalmente porque se le pone una capa protectora de pintura porque está acá en la Interperie y acá en Concepción popularmente le decimos tropiconce porque llueve y sale el sol acá a rato. 1758. Este esqueleto es la última ballena cazada en el Golfo de Arauco el 21 de mayo de 1983, a finales del siglo XX. ¿Y esto qué es? Esa es la especie que debe ser quien la descubrió y el año que la descubrió. Uf, y tal, las últimas que se cazaron en el 83, en 1983. Pero imagínense, una ballena juvenil, imagínense cómo son las adultas. Sí, no, tiene 17 metros y pesaba 30 toneladas. Es abismal esto, literalmente. Un desafío acá que siempre le decimos a los estudiantes cuando vienen es que lean lo que dice ahí arriba. Yo soy huevón, entiendo nada. Está en español, ¿eh? Está en español pero en la letra preparada. Instituto de Biología y General. Bueno, si lo captaste al tiro, hay gente que nunca logra leerlo. Como tiene ese truco como de que te rellenan, te muestran como la parte de atrás. Claro. No, igual me costó, pero no vamos a decir que lo hice rápido. Sí. Bueno, y por acá también está otro como de los secretitos de la UF, o sea, en realidad no son secretos porque están a plena vista y no sé si ves ahí en la ventana. Ah, tiene algo escrito. Si, bueno, esa es la firma del arquitecto que es Enrique San Martín que es el mismo arquitecto que hizo el campanil. El campanil, no. Es como el arquitecto que vale la pena recordar. Y el que hizo, es el mismo que hizo acá del otro lado. No, este edificio lo hizo otro arquitecto pero, claro, él no es tan reconocido como Enrique San Martín. ¿por qué lo hicieron hacer igual? Se pusieron de acuerdo, se hicieron al mismo tiempo. Ajá. Bueno, y el túnel que te comentaba actualmente ya no se ocupó como túnel, se le puso un tabique al medio y se dejó como odega para ambas facultades. ¿Había peligro de rumbe o no? Eh, no, no. Simplemente lo dividieron nomás. Sí. Para optimizar lugar. Esto está dentro de la universidad. Todo esto que se ve es en la universidad. Y allá arriba, o sea, toda esa montaña que hay alrededor, cerro, le dicen ustedes, todo pertenece también a la universidad. Y ahí está la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y el Departamento de Astronomía. Mirá por acá. Ya. Atar la Laguna de los Patos. Esta es una laguna artificial. Antiguamente este sector eran puros humedales. Sí. Ya, y un poco para no quitarle el hábitat, no ser tan invasores con las flores y las faunas, es que se hace esta laguna artificial. Y cumple el propósito porque en realidad, bueno, todas estas son aves migratorias, son aves que están de paz y siempre ocupan este lugar como lugar de descanso. Como de descanso. E incluso estos cisnes, hay una pareja de cisnes que ya durante segundo año consecutivo han tenido crías, en sus crías. Ya, entonces como que comproban la casa. Sí. Creo que es la raya que tienen los hijos encima. Y también hay unos peces coy. Unos que están allá. Ah, a lo lejos acá no se ve, pero allá no se ve. Pero hay peces. Mira, este tiene las crías en el lobo. Acá las palomas, por supuesto, no pierden la oportunidad porque hay un dispensador de comida. Ah, le dan comida a las palomas. O le dan comida a los patos. A los patos. Se decidió poner esto este año porque en realidad la gente venía y les tiraba pancito y cosas. En realidad era mejor que los alimentaran bien. ¿Viste que ahí tiene el cigno en la espalda? Ah, en la espalda. Ahí tiene en la espalda el cigno. Bueno, acá como verán el agua no se ve muy agradable, ¿cierto? Al tener patos, tantos patos, tantos cignos, igual tiene hartas fecas de los animales. Sí. Entonces, es por eso que como el mito que surge en contra de pisar el escudo, si uno pisa el escudo y quiere como deshacer la maldición, se tiene que venir a limpiar los pies a la laguna de los patos. Dato curioso para todo aquel estudiante. Sí, la otra vez vi a una chica en TikTok que lo había hecho. Lo había hecho. Se vino a limpiar los pies a la laguna de los patos. ¿Y le habrá funcionado o no? Ni idea. Ahí vamos a ver en un par de años. Bueno, antiguamente, en Chile, a nivel nacional, se hacía lo que se le conoce como el mechoneo. Mechoneo. Las mechones se le dice a los estudiantes de primer año. Sí. Entonces, el mechoneo era como la bienvenida que se le hacía a los estudiantes de primer año, pero más que nada era como, era una mala práctica, en mi opinión, donde los estudiantes de segundo le hacían casi que bullying a los de primer. No. Entonces, le hacían actividades. Una de esas actividades, por ejemplo, era tirarse a la laguna de los patos. Bueno, mis papás ambos fueron mechoneados, porque ellos estudiaron allá por el 90. Y te cortaban el pelo, te teñían el pelo, te hacían, te tiraban harina, huevo, vinagre, por lo bajo, y después te hacían pedir plata por todo, Concepción. No. Y bueno, es igual, con los tiempos modernos, como que ya la idea que muchos cabros al final estaban a venir los primeros días. Entonces, ahora ya no se hace si se hacen actividades pero más lúdicas, más entretenidas. ¿Aca se puede meter? No, no se puede meter. Está prohibido el ingreso a la laguna. Todo es la subida a la escalera, hasta que se vea la panorámica arriba. Esas son las escaleras del foro. Graba derechito. Está re alto. ¿Cuántos metros me dijiste que tiene? 42,5. 42,5. Voy a correr más al medio. Se mirada la panorámica. Corruptada. Lo voy a dejar con expectativa hasta el final. ¡Guau! ¡Oh! ¡Qué buena que está! ¡Oh! Tiene tremenda cascada allá. ¡Guau! Esto se está imponente. Sí. Este es el lugar como el corazón de la universidad. Bueno, también me noté tú los detalles. Si te fijaste, pero la cascada solo empieza a sonar cuando ya estamos acá arriba. O sea, abajo no se escucha. eso no me he dado cuenta. Bueno, acá se cuenta toda la historia de la universidad, ¿cierto? La universidad, como te contaba antes, pero ahora lo repito para el público, se funda en el 1919. A principios del siglo XX, Concepción ya estaba creciendo mucho como ciudad, tenía otras necesidades, ¿cierto? Y los profesionales de la capital, que era el único lugar donde había universidades, no cumplían bien con las necesidades de la zona, ¿cierto? Porque nadie puede responder mejor a un problema que quien lo vive. Es por eso que un grupo de personas, muchos de ellos académicos, ¿cierto? deciden ir a Santiago y pedir que se abra una universidad acá en Concepción. Van donde el Estado, el Estado les dice que no, van donde la Iglesia, que también tenía una universidad y también les dice que no, y ellos se vuelven a Concepción y en vez de quedarse de brazos cruzados, deciden por ellos mismos abrir la Universidad de Concepción. Entonces, en un principio, por cierto, no teníamos este campus hermoso y gigante y se hacían clases en departamentos, los profesores hacían clases gratuitas en sus casas. Y después, el primero que se hizo fue el de la entrada. No, fue el de, el que te había dicho que era la Pinacoteca, después vamos a ver más adelante y el de Anatomía. Esos son los más antiguos, después se hace el arco y estos dos edificios de los costados. Ahí después te pudo mandar unas fotos viejas que tengo, donde se ve como el peladero que era y se ven estos dos edificios ahí como flotando en medio de la nada. Bueno, entonces ellos abren esta universidad y es por eso que se les dice que es una universidad de la comunidad para la comunidad. Ustedes siempre llevan a otros campus, a otras universidades van a encontrar una estatua como un caballero, probablemente un viejito pelado, que diga como ya él fundó esta universidad. Pero acá nosotros no tenemos ese gusto, ¿cierto? Yo sé por qué. Porque nosotros tenemos nuestra estatua de los fundadores que es la que se ve ahí, ha sido el nombre popular de Cochayuya. La de la cascada. Sí, la que está arriba de la cascada y si ustedes no tan bien tiene la particularidad de que es andrógena, no tiene sexo y no tiene cara. Ya esto es porque en la universidad fundación no se le acredita a una persona. Sino que a toda la comunidad. Entonces, esa es la estatua como de los fundadores de la universidad. Y, eso sí, dentro de todos los fundadores, el que más resuena es Enrique Molina Garment. Enrique Molina Garment era como, debo decir, un ilustrado de la época ya que él, aparte de fundar la universidad, también crea el liceo de hombres, que es el liceo de Enrique Molina, que fue el principal liceo, que es una escuela media, como para la última etapa de la escolaridad. Y, aparte, en paralelo, también fue ministro de economía, fue y hacía de todo. Por eso lleva el nombre. Sí, por eso la calle esto se le puso a Enrique Molina Garment. Bueno, pero Enrique Molina, él visita la universidad de Berkeley, en California, ya, antes de inaugurar el campus. Y allá, él ve esta modalidad de campus y de campanil. Entonces, él dice, yo quiero lo mismo para la universidad de Concepción. Y él es el que más potencia este espíritu, ¿cierto?, de tener el campus abierto y de que tenga muchas áreas verdes. Ya, los pastos, estos han existido desde que se creó el campus y siempre van a estar, que son esas áreas verdes grandes que se encuentran ahí. Muchas veces se han corrido otros mitos de que no, van a ser unos edificios ahí, unos cubos, que son estas aulas de clases que se encuentran al final de la universidad, pero eso nunca va a pasar porque va a contar de los valores puntacionales de la universidad. Entonces, acá entonces vemos los edificios gemelos, por allá está la facultad de lenguas, ese edificio gris está atrás, y esta es la facultad de ciencias jurídicas y sociales donde se encuentra la carrera de derecho. La carrera de derecho, si bien no es de las fundadoras de la universidad, es la carrera con más años, ya que antiguamente existía la escuela de derecho, la escuela jurídica de derecho acá en Concepción, y ellos se unen a la universidad. Por eso que la universidad tiene cinco años y la facultad, la carrera de derecho ya va por los 140. Sí, no hay. Va evolucionando. Bueno, y el foro tiene otro significado súper bonito, aparte de ser el núcleo, un núcleo cultural súper importante para la comunidad. Acá se han presentado distintos artistas como los Jaivas, o si te suena. Sí. Una vez vino Denis Rosenthal, bueno que son artistas chilenos, pero de importancia a nivel nacional. Acá se han presentado candidatos presidenciales en su tiempo y es abierto, como es ahora, está lleno de gente de diferentes grupos humanos y eso es lo bonito del foro. Creo, bueno, el foro tiene tres niveles, y acá estamos en el nivel superior. Superior. Bueno, el nivel inferior, si te fijas, está al mismo nivel que esta parte de acá atrás. Ya esto representa el pasado de la universidad, lo que ya existía cuando se hizo este foro. ¿Esto lo adontamos ahora? Sí, todo esto es el foro, ¿cierto? Y se hizo después de todos estos edificios patrimoniales y es por eso que todos estos edificios están al mismo nivel que la parte inferior, representando el pasado de la U. después tenemos la parte del centro que está acompañado a todo este edificio hasta en los costados que es lo que se hizo en el presente, cuando se hizo este foro, ¿ya? Y posteriormente tenemos la parte de acá arriba que significaría, y tenemos pasado, presente y futuro. Aquí es súper lindo porque siempre que hacemos las visitas a colegios lo decimos de eso mismo acá en esta parte, entonces les decimos que ellos son el futuro de la universidad, porque son estudiantes de colegio que están esperando ojalá entrar acá a la universidad de Concepción. Qué curioso todo lo que me estás contando porque, como te vuelvo a repetir, nadie te cuenta esto porque cada cosa tiene un significado distinto. Sí, ¿no? Todo está pensado, eso es lo bacán de acá del campus. Claro, ¿quién iba a pensar que la parte de abajo tenía un significado y la parte de arriba otro significado? Bueno, y la parte de arriba se alinea con las escaleras de ese edificio de techo verde que se ve allá, en la biblioteca central, entonces se espera que todo el campus o la mayoría de él crezca desde la biblioteca hacia arriba. hacia arriba y eso se ha cumplido porque cuando se hizo el foro, este era el centro del campus construido. Significa que tú caminabas del arco hasta acá y habías caminado a la mitad del campo. Pero ahora el centro del campus construido es la biblioteca central. Entonces, detrás de la biblioteca central nosotros tenemos más facultades, tenemos más aulas, tenemos todo. Tú caminas del arco hasta la biblioteca que es como la parte más como para la comunidad y solo has caminado a la mitad. Entonces, por eso que nosotros siempre le decimos a los estudiantes de primer año que consiguieran este tiempo de traslado ya que ellos desde que se bajan de la micro que es el bus van a tener que caminar aproximadamente 20 minutos para llegar a sus salas que se encuentran ahí al fondo. Ahí al fondo siempre mandan a los mechones. Y bueno, el proceso, el recorrido y la recompensa también. Sí, también a mí me gusta mucho caminar todos los días por acá. Bueno, y si tú te das cuenta todo este edificio, ¿cierto? Tiene una arquitectura como sé que se nota que es del siglo pasado, ¿cierto? Mucho de los 60, de los 50, pero está este edificio al costado que es como moderno, ¿cierto? Muy moderno en comparación al resto. Bueno, esta es la Facultad de Ciencias Químicas y nosotros acá en Concepción tuvimos un terremoto muy grande el año 2010. Sí. El año 2010, al haber este sismo que fue de 8.5, ya fue un terremoto igual dentro de los más grandes a nivel internacional, a nivel mundial y muy bien dicho la carrera de Ciencias Químicas alberga muchos químicos. La cosa es que estos químicos se mezclaron, se cayeron y reaccionaron y se encendió fuego a la facultad. Esto fue el terremoto para las 3 de la mañana. La cosa es que llegan los bomberos estaba la escoba en todo Concepción había emergencias por todos lados y ellos llegan y sin pensarlo mucho le echan agua a la edición pero cuando uno le echa agua a los químicos acelera las coacciones. Entonces el edificio se prende completamente dicen que era una nube de humo negro que se veía hasta el Caguano y hasta allá hasta el Huáscar y no tienen más opción que dejarlo que se queme completamente. Pero siempre que pasan estas tragedias que llegan a las noticias internacionales siempre son harto en los países que donan dinero en este caso países como China Alemania dentro de los otros donaron dinero para que se vuelva a construir la facultad de ciencia química por eso tiene este diseño ahora. Por eso es más moderna y actualmente es de las mejores tiene los mejores laboratorios para el estudio de química a nivel latinoamericano. Claro, porque por lo general por lo que venimos viendo son todos altos y el único que quedó bajo es aquel pero aquel que es. Sí, se dice que originalmente esa iba a ser la biblioteca de la U pero les quedó muy chica entonces ahora actualmente es la DTI que es la división donde nosotros vemos todo el tema de nuestras cuentas en todo el tema tecnológico de la U y al lado tenemos la DICE o sea, ese edificio es por decir el nombre de Virginia Gómez pero dentro de él está la DICE que es la dirección de servicios estudiantiles donde nosotros los estudiantes nos podemos atender de forma gratuita en medicina general obstetricia nutrición ginesiología y psicología y a precio muy costo en odontología y también bueno hay un poco de historia antiguamente esa era la residencia masculina y acá en el 1973 fue el golpe de estado empezó la dictadura que duró casi 20 años y muchos detenidos desaparecidos que son estas personas que asesinaron y que nunca dieron sus paraderos son estudiantes de la universidad y muchos se extrajeron desde ahí desde las posiciones entonces llegaron los militares para el 11 de septiembre sacaron a muchos estudiantes de ahí de sus habitaciones y ya nunca más se les volvió bueno y el campanil mide 42,5 centímetros perdón metros y no es coincidencia que se construyó entre el año 42 y 43 ya esas eran como juegos a veces que hacían en la época ¿y por qué esa fecha? esa fue la fecha que se construyó pero se construyó entre 42 y 43 y mide 42,5 metros ah, recién el café y tiene la particularidad de que es cierto tiene la hora arriba tenemos que recordar que en esa época nadie tenía celular porque no existían y era de la gente con mucho poder adquisitivo eran quienes se podían tener el lujo de tener reloj entonces ¿cómo podían saber los estudiantes cuando iban a clases? gracias al campanil ahí dicen que cuando mechoneaban ¿cierto? ya esto al fin a finales del siglo XX cuando ya así todos tenían reloj una forma de saber si tú eras mechón era que te preguntaban oye ¿qué hora es? y si tú mirabas la hora en tu reloj ah, era mechón pero si tú decías no, pues ahí está la hora ya eras estudiante de años superiores era pro y el campanil tiene la particularidad que suena a las 8 de la mañana para entrar a clases al mediodía que ahí canta el himno completo de la universidad con unas campanas a las 2 de la tarde que es para volver del almuerzo ¿cierto? y a las 6 de la tarde que era idealmente la hora para irse a la casa a la casa pero ahora nosotros tenemos clases a veces hasta las 9 de la tarde se estendió entonces y bueno antiguamente sonaban campanas una campana que tiene al centro pero el campus creció tanto que se cambió por esos parlantes ya ah, son si, son como por audio parlante audio parlante y las campanas quedaron ahí o lo sacaron? no, está ahí la campana de hecho puede sonar cuando uno sube ahí la puede como la puede tocar y la bueno nosotros también decimos que la universidad de Concepción es una ciudad universitaria porque ofrecemos muchos servicios dentro de la universidad tú tienes que pensar que la universidad no solamente pensaba ser como una universidad para Concepción sino que para toda la zona macro sur de Chile y entonces venían muchos estudiantes de otras regiones y cuando uno viene estudiante de 18 años como que a veces te da miedo ir al centro a hacer tus trámites por eso que acá abajo se encuentra una pequeña galería la cual recibe el nombre de Ombligo donde nosotros tenemos un banco en este caso el Banco Itaú hay una agencia de turismo hasta Correo Chile y antiguamente incluso había una peluquería entonces era como un lugar para concentrar todos los servicios fundamentales para que el estudiante lo pueda encontrar de forma fácil y qué mejor que para señalizar todos estos servicios que el campanino así es que tenemos pasado presentes y futuros y abajo tenemos todos todos los servicios todos los servicios todos tienen un mensaje ahora vamos a caminar hasta la central hasta la biblioteca central bueno esta es la biblioteca central la universidad cuenta con una red de 12 bibliotecas cada campus porque son 3 campus que tiene la universidad de Concepción el campus Concepción campus Los Ángeles y campus Chillán que están en Los Ángeles y Chillán respectivamente cada campus tiene su biblioteca central y ahí después de cada campus hay bibliotecas más pequeñas como son la facultad de la facultad de Ciencias Jurídicas por ejemplo tenemos la segunda biblioteca más grande en Texas Jurídicos después de la del Congreso Nacional también en Ciencias Físicas y Matemáticas tenemos otra biblioteca pero todas esas las han visto la biblioteca central la biblioteca central cuenta con 5 pisos en el tenemos distintas salas de estudio hay unas salas de estudio individual que se les conoce como castigados porque son puras mesas así como si uno estuviera castigado estudiando después están las salas de estudio grupal que son unas mesas redondas que se pueden rayar con plumón de pisap y después están las logias que son salas de estudio grupal pero privadas bueno el gran como diseño innovador de la biblioteca central es que lo mejor para estudiar es la luz natural la luz del sol pero estudiar con la luz del sol directa puede ser incómodo te quema daña los libros etcétera entonces el arquitecto la pedido Goy Colea crea este invento que son estos cuadraditos amarillos son como cerámicas y las cerámicas tienen la particularidad de que dejan entrar la luz natural pero la desvían para que no llegue de forma directa al no entra al rayo no entra al rayo de sol directo y allá atrás veo que hay sí y ese edificio ¿qué crees que es? no sé tiene pinta como de estadio viéndolo así de acá siempre nos dicen estadio bueno el estadio de la U en realidad se encuentra allá arriba están esas ruejas no tiene gradas pero sí es el estadio está la cancha de fútbol acá se juega bueno acá entró a la selección de la Universidad de Concepción ¿quién en la selección? sí que juega en no me acuerdo si en primera o segunda división ahí no soy muy bueno para pelotas y acá está el plato el plato Salvador Galvez el platillo cierto porque tiene esa forma como si fuera un platillo alienígena son aulas de clases son seis salas de clases y tienen la particularidad que tienen este formato gringo donde son hacia abajo y ahí la más grande que es el aula 6 puede albergar más de 200 estudiantes ¿cuántos pisos es? dos no es un solo piso pero uno sube el primer piso es un casino ¿es como un auditorio? sí y uno sube entra como por la mitad de la sala y el profe está ahí abajo y cambiando las cifras es en el estadio sí siempre todos los alumnos me dicen ¡ah! ahí está el estadio no hay nada que ver y va ¡Gracias! cuando se habla de aulas porque son salas que no pertenecen a ninguna facultad son como salas que puede ocupar cualquiera según lo requieran pero acá normalmente se hacen las clases de ingeniería porque son por la cantidad de gente que atraen claro mirándolo de afuera parece un estadio sí realmente parece un estadio pero no la cuestión tiene una sala no sé si se podrá entrar pero sé que se puede caminar por alrededor pero yo creo que las puertas están cerradas mientras se pueda ver algo les muestro diría que tu papá habían estudiado acá sí mis dos papás tuvieron clases dentro del plato o sea que tienen buena historia acá sí no totalmente esa ahí es la casa solar es una casa que se hizo hicieron los mismos estudiantes de la U de Cladiseñar y se encuentra el CADE que es un centro de apoyo al desarrollo del estudiante donde si los niños llegan muy como les faltan conocimientos llegan con o sea las matemáticas muy básicas para lo que son la U ellos se pueden acercar y ahí les dan capacitación gratuita como clase de apoyo sí y el que está ahí esa aula roja con esa fleja roja sí esas otras aulas es el aula nueva y se le conoce como el matadero porque dicen bueno tiene como la entrada tiene cierto acceso para accesibilidad y a veces esa es la única puerta que abren entonces todos entran como por ahí como ovejas al matadero y adentro hacen los certámenes que son las evaluaciones y siempre se dice que si tienes un certámen en el matadero es como ya firmado que te va a ir más si no y yo lo compruebo que la pasaste por esa sí en el aula 6 es la más grande y la única que tiene dos puertas que están cerradas están cerradas aquí es donde pegan los horarios hay clases durante todo el día la última es termodinámica aquí de 6 a 7 en esta sala bueno acá los cierran porque adentro de la sala hay computadores también tienen proyectores y los días de semana hay personas que los cuidan pero si no que hay muy accesibles para manos malas estas son las calderas todo ese sector son las calderas del agua me decía que la caldera es una de las más grandes la verdad de cañería es la segunda más grande en Latinoamérica cuenta con cañería de 5 y 9 y calefacciona gran parte de la universidad dato curioso también dato curioso sí funciona durante 6 meses aproximadamente de abril de mayo octubre la parte de la entrada o sea que tiene iluminación solo por las puertas no tiene no las alas se iluminan por arriba no en el techo pero como por el costado se veían una ventana esta es la facultad de ciencias sociales igual las ciencias sociales son de gran importancia acá en la U y esa de allá atrás esto es lo mismo no esos son otros centros ese creo que es como ahí tienen los dos gimnasios y creo que hay un centro como de inglés hay como decía hay tantas cosas en la universidad que es difícil llevarle el registro todo como ya al final del recorrido este es el mural que recibe el nombre de presencia en América Latina hecho por Jorge González Camarena mexicano como te comentaba en el 60 este edificio que era la facultad de dentista se quema por completo y se hace toda una obra de reconstrucción financiada por el gobierno mexicano el gobierno mexicano dijo ya le vamos a dar dinero para reconstruir el edificio pero tiene que ser una casa de la cultura del arte la particularidad que tiene este mural es que normalmente nosotros leemos todo de izquierda a derecha pero cuando llegó Jorge González tenía su boceto inicial y se encontró con esta escalera nadie le había dicho a él que estaba en esta escalera entonces que hace él da vuelta al mural y el mural se le dé derecha a izquierda para incorporar la escalera en el mural entonces que nos data este mural es todo lo que es el periodo de encuentro de los dos mundos entonces ya partamos por la parte derecha que es el paño prehispano ahí tenemos los dioses como el del dios de la serpiente que es el Quetzalcóatl y otros dioses de la cultura azteca y la única referencia que se hace al conflicto bélico que hubo entre españoles y pueblos aborígenes son ese guerrero águila con ese español que están ahí con unos caballos abajo donde dice atábicos bueno también tenemos una sirena toda la parte que es como antes de la llegada de los españoles después seguimos por el mural y siempre vas a darte cuenta que los pueblos originarios están representados por mujeres o América está representada por mujeres y los españoles por hombres de armadura tenemos la primera pareja mestiza que es esa mujer aborigen con el español y te das cuenta la mujer tiene toda su pierna traslúcida un poco representando la vulnerabilidad que teníamos los pueblos aborígenes con la llegada del español después tenemos todas estas mujeres todos estos cuerpos que están bajo tierra que representan los minerales que ofrecía América Latina América Latina era súper rica sigue siendo súper rica en recursos naturales tenemos sobre todo en Chile tenemos mucho cobre por eso esta mujer tan grande de color color y también tenemos otros minerales también hace alusión por ejemplo al petróleo ahí hay unas gotas de petróleo debajo de la cara roja y todos estos materiales están dormidos porque están un poco como esperando ser descubiertos también en el centro tenemos la pirámide del progreso que está ahí en la base con una mujer embarazada representando también la fertilidad que ofrecían las tierras acá en América Latina y también los cultivos el maíz que era el cultivo que se ocupaba acá en América porque los dos reciben a veces el nombre de maíz está el maíz y el trigo el trigo es el que traen los españoles y el maíz el que estaba acá en América y también tenemos otros minerales como uva y a medida que va creciendo la pirámide se va como complejizando y ahí decía Eduardo González que cuando esta pirámide llegue a su fin va a ser el fin de la humanidad bueno después tenemos todas estas caras que no hay que recordar que América es cierto es una mezcla de muchas culturas la cara roja es la cara más grande ya que representa los mapuches al pueblo más grande de acá de Chile y tenemos distintas caras con rasgos asiáticos rasgos mulatos etcétera luego tenemos esta mujer que tiene si te das cuenta cinco manos esta es una mujer a escala es una mujer de coronel que vino acá fue pintada de coronel lota coronel y cada una de sus manos representa un continente del mundo cierto del planeta y ocupa este paño que vendría siendo América Latina un poco haciendo alusión a que América Latina podría ser un continente independiente de todo el resto ya como que minimiza los otros continentes siendo humanos y teniendo América Latina ya como un paño completo tenemos alusiones también a la cultura greco-romana siempre recordando que esto es todo intercultural bueno tenemos esta estructura cierto si te das cuenta por fuera la pinacoteca tenía esta especie un poco como de pirámide de pirámide maya porque por la influencia que tenía bueno lo hizo un mexicano este mural o sea hay mucha alusión a la mezcla entre México Chile esa relación que tenemos ambos países y entonces por eso en el norte no es coincidencia que en el norte de América Latina está o digo lo que se considera América Latina estaría México y al sur de América Latina está Chile entonces tenemos una rosa de los vientos marcando el norte el águila y la serpiente que son los animales típicos del escudo mexicano y al final tenemos al sur el cóndor que es el ave típico chileno y todas las banderas de América Latina arriba pero si te das cuenta hay una bandera hay una bandera blanca bueno esa bandera blanca vendría siendo la bandera del único país de Latinoamérica que no es independiente que es Puerto Rico que es todavía colonia de Estados Unidos entonces Eduardo Jorge González dijo que cuando se terminara cuando se independizara Puerto Rico se viniera y se pintara su bandera y también si nos damos cuenta Cuba tiene un asta la bandera cubana la bandera cubana tiene como esa asta que hace alusión a la revolución cubana y la bandera blanca que es esa chiquitita de arriba no está grande de acá tiene un asta como un asta apunta directo hacia esa bandera que es esta de ahí entonces Jorge González hacía como esa alusión a que hubiera la revolución una revolución en Puerto Rico la única cosa de la cual no se sabe el significado son esas letras que están ahí arriba en la piedra como en estas piedritas arriba hay unas letras ya eso es lo único que vino Jorge González un día se subió las pintó y nunca le dijo a nadie qué significado y después finalmente tenemos acá el nopal con copihue ambas son las flores nativas de los países México y Chile respectivamente y tenemos una mordedura ya esa mordedura que tiene cinco dientes representan los cinco estados que perdió México ante Estados Unidos y cada una de las espadas representa una de las batallas que se dieron en esa guerra entre México y Estados Unidos bueno y esta planta cierto el nopal junto al copihue crecen de nuestros antepasados que vendrían siendo tanto los españoles que ese cadáver de armadura el cadáver del centro que tiene la calavera tipo catrina cierto y los pies de águila siendo los pueblos aborígenes y ya el humano común y corriente que viene siendo producto del mestizaje que es la calavera que se encuentra al fondo y ahí hay como en la bandera de México no una garra es la garra del aire es la garra del aire bueno y estos esos montes se cree que son la cordillera pero en realidad no lo son esas son las montañas que se encuentran en México y en la allá es la concagua bueno y cuando se estaba terminando el mural vino Pablo Neruda y quedó tan maravillado con el mural que él decidió donar versos de un poema que él ya tenía escrito al mural que son los que se leen a río y no hay belleza como esta belleza de América que se envía en sus infiernos en sus cerros de piedra y poderío y en sus atávicos y eternos Pablo Neruda y en sus ríos atávicos y eternos ahí no se tapa por la escalera pero dice Pablo Neruda eso tendría siendo el mural tiene ahí otras particularidades por ejemplo esas personitas que están ahí abajo de la estatua de cobre esos son los creadores del mural son seis eran tres mexicanos y tres chilenos liderados por Jorge González y se ve un diablito como detrás de ellos ¿a dónde? bueno este diablito en realidad era uno de los auxiliares que trabajaba acá en el edificio que les gustaba hacerle bromas a los pintores escondía las pinturas se las cambiaba de lugar y Jorge González se llevó también con él que después él se lo llevó para ayudarlo a pintar otros murales en otros lugares del mundo bueno originalmente este mural iba a ser donado para Valdivia pero Valdivia lo rechazó porque por las connotaciones políticas que podía tener y se le donó a la universidad gracias Valdivia porque en realidad es uno de los lugares más bonitos que tenemos acá en Concepción eso es el mural de presencia en América Latina ahora justo están esta pequeña exposición que te cuentan igual un poco de la historia que te muestran fotos del proceso bueno y cerrando ya con este recorrido por la universidad te quiero agradecer porque la verdad que fue muy informativo tanto para mí como para el público que muchas veces desconoce algunos datos de la universidad así que estoy muy contento por este recorrido y gracias por el tiempo que tuviste para estar conmigo y algunas cosas que le he preguntado que la verdad no la casaba bien pero él la supo responder súper bien así que tiene mucha historia por contar la universidad de Concepción te doy las gracias y la verdad que te felicito porque estabas bien informado de todo el tema o sea no se le escapó ni una información así que te agradezco un montón y nos vemos en otro próximo video bye bye adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video